Paredón y al guacón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche y aquel puso un carmín y aquel fondín donde lloraba el tano su rubio amor lejano que mojaba con pompín ¿Dónde estará mi arrafal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcas como entonces tu clara alegría? Verás que yo pisé maleros que ya no son bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón paredón tinta roja en el gris del ayer por botón de mi sangre infeliz que vertiene el malbón de aquel balcón que les sangría yo no sé si fue el negro de mis penas o el rojo de tus penas mi sangría porque llegó y se fue tras del carmín y el gris fondín lejano donde lloraba el tano sus nostalgias del pompín donde estará mi herbal quien se robó mi niñez en qué rincón no la mía volcas como entonces tu clara alegría verás que yo pisé maleros que ya no son bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón gracias 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 no puedo decir otra palabra de gracias de esta boca cantabas yo observaba a María vos imaginate que estamos en el Polo Norte y en el Polo Sur observaba a María haciendo comentarios de tu expresividad de tu sentimiento como puede ser si estas son cosas vividas a los 80 años y vos tenés son si vos pareces como que las hubieras vivido te felicito y Dios te bendiga gracias a los 80 años una vez es así un momento de taipo como